¡De Ecuador para el mundo! ¡Vuela, vuela, mariposita! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita En España fueron producciones El bombazo ecuatoriano Y huesito rubio ¡Cum, cum! Vacílalo, viejo recuerdo ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Vuela con el tiempo, mariposita Más, mariposita Tengo miedo, mariposita Toma libertad antes de amar